Constituyese en área aduanera especial, en los términos de los artículos 600-607 del Código Aduanero, Ley 22.415, el territorio de la provincia de Misiones, bajo la denominación Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador de la provincia de Misiones, abreviado Polo Misiones, para las zonas geográficas específicas que determinarán el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Misiones, en el ámbito de la Corporación para el Desarrollo Estratégico del Polo Misiones, creado por el artículo siguiente a propuesta de la provincia de Misiones. Dicha área aduanera especial, cosará de los siguientes beneficios respecto al funcionamiento operativo. Eximisión de imposición de todo impuesto nacional que pudiera corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realicen en el Polo Misiones, incluyendo productos medicinales, con excepción de aquellos que revistieran el carácter de tasas retributivas por servicios prestados. A modo enunciativo, la eximisión aplica a los siguientes impuestos. Impuesto a las ganancias, al valor agregado, interno, sobre bienes personales, sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbón, impuesto sobre el gasoil y el gas licuado para uso automotor, los impuestos nacionales que pudieran crearse en el futuro. La importación para consumo de mercadería procedente del territorio aduanero general y que fuera de libre circulación en el mismo, estará exenta del pago de los tributos aduaneros que la agravaren y de la aplicación de prohibiciones de carácter económico. Las actividades productivas desarrolladas en el área aduanera especial serán objeto de un régimen de estímulo de la venta de mercadería originaria de dicha área que se destinare al extranjero o a un área franca. Cuando la mercadería fuera originaria y procedente de un área aduanera especial, la importación para consumo al territorio aduanero general estará exenta del pago de los tributos aduaneros que agravaren la importación para consumo y de la aplicación de las prohibiciones de carácter económico y todo otro beneficio que establezca el Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de reducir asimetrías impositivas y aduaneras en la zona de frontera. Y el artículo 25 crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y de la provincia de Misiones la Corporación para el Desarrollo Estratégico del Polo Misiones, cuyas funciones serán las de determinar los sujetos que accedan a los beneficios de la presente ley conforme a los requisitos que en ella se determinan. A los fines del usufructo del beneficio dispuesto en el párrafo precedente, los sujetos allí mencionados deberán inscribirse en el registro que a esos efectos establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las empresas que accedan a los beneficios de la presente ley deberán cumplir con algunos de los siguientes requisitos. El aumento de las ofertas laborales en el Polo Misiones, la incorporación de productos y procesos de producción compatibles con el estado del arte y la técnica, niveles crecientes de productividad y competitividad, reinversión de por lo menos el 50% de sus utilidades en la provincia, cumplir con las pautas de responsabilidad social y ambiental empresaria vigentes en la provincia de Misiones, inversión en la formación y calificación de recursos humanos para el desarrollo científico y tecnológico. Y el artículo 126, se autoriza la extensión de la zona franca Puerto Iguazú, en los términos de los artículos 37 y 39 de la ley 24.331, a los espacios físicos a determinarse dentro de la provincia de Misiones, no resultando aplicable a su efecto la limitación y condiciones previstas en el artículo segundo de dicha ley, y manteniéndose en tales extensiones la autorización para realizar operaciones de comercio al por menor, en los términos establecidos en el artículo 9 de dicha ley. Esta extensión estará sujeta a la aprobación de la Corporación para el Desarrollo Estratégico del Poro Misiones, que como hemos dicho, lo compondrá el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia respectiva. ¡Gracias!